Ando, Lele, el alma secreta, baja pa'ca, tú, tú No hablen tanta lata, solo pa' partir con la culata, roncan de bling bling, pero son de plata, pa'ca, pa' meterte con el matarrata, ponerme tu tichel y quedarme con tu gata, yo tengo un chaleco prevelítica barata, tú y tu corillo son unos patatas, tú eres otro zángaro que con la boca bata, yo tengo una glove pa' ponerte la chola en las patas, oíste mamá bicho, tú y quién más trata, Yo soy el cuco de esto y tú eres mi chata, Lele, el alma secreta, baja pa'ca, ustedes no hacen nada, baja pa'ca, ustedes no hacen nada, baja pa'ca, parecen a las tantas, Otro más que ya no canta, terminan tirados, guarropados con una manta, parece que no han visto cómo el acá los levanta, manté cuarenta casquillos en plena semana santa, ustedes son más fanta, más que un veinticinco de santa, Y sus letras no dan pa' tantas, la mía te degolla la garganta, un paso adelante te vamos a dar unas cuantas, tú mi sueño no levantas, tú eres otro bobo que mamá mamanta, Tú mi sueño no levantas, tú eres otro bobo que mamá mamanta, esto va pa'ca, va pa'ca, ustedes no hacen nada, va pa'ca, va pa'ca, Baja pa' acá, Lele, el alma secreta Hebreo, el de la mezcla, pesa Underworld, record, desde el salón Donde al bolígrafo, no se le acaba la tinta Ustedes son más fanta, con 25 santa Mamavilla, Manuela, en la casa Barbosa, Cataño, yo a Baja y no ronqué tanto Solechón, cabrón, en, no Papi, nosotros no creemos ni en la luz eléctrica Tírate, que estamos bien aborrecidos Subtitulado por Jnkoil